... Una vez estén finalizadas las obras de la cubierta del monasterio de San Juan... ...el Ayuntamiento de Burgos quiere poner en Marsa... ...un proyecto de mejora y revitalización del Museo Marceliano Santa María... ...esto potenciaría las actividades culturales del complejo. Muy buenas tardes, es viernes 7 de agosto y el próximo día 18... ...el Coliseum acogerá el partido de baloncesto que enfrentará a España y Venezuela. Ya están colocados los marcadores oficiales y las canastas... ...así como la cancha que cuenta con un novedoso sistema de ensamblaje. No está prevista la instalación de vestuarios con duchas... ...el Ayuntamiento espera traer más eventos deportivos. Muchos jóvenes pasan estos meses de verano en campos de trabajo... ...un ejemplo de ello lo encontramos en Atapuerca... ...donde una veintena de jóvenes trabajan en recuperar algunas zonas... ...una forma distinta de pasar las vacaciones y conocer gente nueva. Amantes de la música de Estados Unidos, Finlandia o España... ...conviven estos días en la Granja Escuela de Arlanzón... ...forman la octava edición del Crisol de Cuerda... ...un encuentro único en nuestro país... ...hidrado por el prestigioso violinista Alasder Fraser. En deportes cuarta etapa de la Vuelta a Burgos... ...el murciano del astanal Luis León Sánchez... ...mantiene de momento el mayor del líder. Para hoy la Vuelta a Burgos nos tiene preparada un final inédito... ...a partido desde Belorado y llegará al Valle del Sol... ...en Pineda de la Sierra. Un final en alto en el que los favoritos para la general... ...tendrán que dar un paso adelante. El fin de semana comienza con cambios... ...debido a la llegada de un frente frío... ...mañana tendremos cielos nubosos en el norte... ...con algunas lluvias débiles... ...y un descenso general de las temperaturas... ...con viento del nordeste todo el día... ...pero el domingo será soleado. Las obras de la nueva cubierta de San Juan... ...estarán finalizadas antes de que termine este año. De forma paralela el Ayuntamiento quiere poner en marcha... ...un proyecto de mejora y revitalización... ...del Museo Marceliano Santa María... ...un proyecto que potenciará... ...las actividades culturales del complejo. Mejorar el interior del edificio... ...del antiguo monasterio de San Juan... ...continúa siendo uno de los proyectos... ...del equipo de gobierno... ...un edificio de alto valor cultural... ...que podría haberse beneficiado... ...de los fondos del 1,5% cultural... ...fondos que finalmente han sido denegados. Queríamos también y seguimos con esa intención... ...de ya acabar restaurando... ...y dando en otro sentido de accesibilidad... ...de movilidad, otros usos diferentes... ...a la parte interior... ...y para eso es para lo que solicitamos... ...el 1,5% cultural. Sin embargo la rehabilitación... ...tanto del espacio como del contenido... ...continúa presente en los planes del equipo de gobierno... ...que quiere presentar el proyecto... ...al resto de los grupos. Tenemos que replantearnos una nueva situación... ...tenemos que replantearnos... ...una manera de reutilización de este espacio... ...darle accesibilidad que ahora no tiene... ...es decir, tenemos que pensar... ...qué podemos hacer con este espacio... ...nosotros ya tenemos una idea preparada... ...pero queremos lógicamente hablarla... ...con el resto de grupos. La apertura de una nueva entrada... ...permitiría el uso diferenciado... ...para las actividades que se desarrollen... ...en la zona de la cubierta... ...de forma paralela el Ayuntamiento... ...estudia la posibilidad de compartir el museo... ...con más fondos y actividades. Está todo utilizado para la obra de un solo pintor... ...y probablemente no sea el solo más atractivo... ...y haya que pensar en exponer obra de más... ...pintores burgaleses... ...algo además que tenga exposiciones periódicas... ...que vaya cambiando. Un espacio significativo en la historia de Burgos... ...que con la rehabilitación integral... ...podría escribir una nueva página... ...en su particular crónica. Y el Coliseum se prepara... ...para acoger el partido de baloncesto... ...que enfrentará a España y Venezuela... ...el próximo día 18. Ya están colocados los marcadores oficiales... ...y las canastas... ...así como la cancha... ...que cuenta con un novedoso sistema de ensamblaje. No está prevista la instalación... ...de vestuarios con duchas. El Ayuntamiento espera traer eventos deportivos... ...que puedan dinamizar esta instalación. El albero ha dado paso a la cancha de baloncesto... ...preparada para acoger el evento deportivo... ...que enfrentará el próximo día 18... ...a los españoles con la selección venezolana. Incorpora un sistema novedoso... ...fácil y rápido de instalar. Esta zona de parque, esta zona de madera... ...que lleva un sistema Speed Lock... ...sistema de lo más novedoso... ...que además es de fácil montaje y desmontaje... ...de tal manera que dos personas... ...pueden realizar este sistema de montaje y desmontaje... ...con una manera bastante ágil y bastante sencilla. Marcadores de LED de última tecnología... ...se unen a las canastas homologadas... ...una instalación de primer nivel... ...que el Ayuntamiento espera seguir utilizando... ...para eventos deportivos... ...en principio no descarta ningún deporte... ...incluido el tenis y la pista de hielo. Ya se ha mantenido una reunión con la Federación... ...han visto las instalaciones... ...está autorizada por la FIBA... ...y las canastas son las que usan en ACB... ...hemos escogido el mejor material de lo que hay... ...desde luego la máxima homologación... ...para luego poder realizar eventos. Ya se han vendido 3.300 entradas... ...de las 9.000 del aforo... ...junto a la pista... ...se instalarán gradas accesorias... ...y sillas plegables... ...accesos para los equipos y vestuarios... ...que contará con los elementos habituales... ...pero no con duchas... ...de momento no está pensada su instalación. La Autoridad Portuaria de Bilbao... ...ha sacado ya a licitación... ...la primera fase de urbanización... ...de la terminal logística de Pancorbo... ...el presupuesto de la obra... ...se estima en 8 millones de euros... ...según Diario de Burgos... ...hasta el 25 de septiembre... ...tienen de plazo las empresas... ...para presentar sus ofertas... ...una vez comenzada la obra... ...el plazo marcado es de 10 meses... ...para habilitar... ...los 210.000 metros cuadrados... ...con acceso, instalaciones... ...y redes de servicio... ...además tal y como se acordó... ...con el Ayuntamiento... ...también se construirá... ...un puente nuevo... ...sobre el río Oroncillo. Y el índice de producción industrial... ...creció un 10% en Castilla y León... ...en junio... ...en comparación con el mismo mes... ...de hace un año... ...la comunidad se sitúa así... ...como la cuarta autonomía... ...con un mayor incremento... ...solo por detrás de Castilla, La Mancha... ...Galicia y Madrid... ...por otros sectores... ...en Castilla y León... ...se incrementó la producción... ...de la industria manufacturera... ...y del suministro de energía eléctrica... ...gas, vapor y aire acondicionado... ...por otra parte... ...se produjo un descenso... ...en la producción... ...de las industrias extractivas. La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Burgos... ...Silvia Álvarez de Eulate... ...decidió dar el paso a la política... ...porque quería formar parte del cambio... ...se afilió a Ciudadanos... ...en septiembre... ...pero su decisión de no apoyar... ...a la cabeza de lista de la formación... ...Gloria Bañeres... ...en el Pleno de Investidura de junio... ...le ha costado estar fuera del grupo de Ciudadanos. Hola, soy Silvia Álvarez de Eulate... ...tengo 46 años... ...soy arquitecto y trabajo en Burgos. Animada por sus amigos más cercanos... ...y por lo que representaba el partido de Albert Rivera... ...esta arquitecto decidió afiliarse a Ciudadanos... ...en septiembre de 2014. Estaba un poco cansada de ver... ...antigua política... ...quería un poco un cambio... ...y me animaron a que me uniera al proyecto... ...a que lo conociera... ...y al final, en septiembre... ...tomé la decisión de afiliarme... ...en el partido de Ciudadanos. En cuanto a sus expectativas... ...como concejal... ...está interesada en acercar la vida política... ...a los ciudadanos... ...con más participación de vecinos... ...asociaciones y colectivos. Tener mucho más contacto... ...que el ayuntamiento no sea un ente... ...como que está... ...como lejano a los ciudadanos... ...tener mucho más contacto... ...con las asociaciones vecinales... ...con distintos grupos... ...y colectivos de Burgos... ...y también yo creo que... ...gente nueva... ...que hemos entrado al ayuntamiento de Burgos... ...que tenemos nuestro trabajo... ...también que... ...pues que vivimos como los ciudadanos de a pie... ...que sufrimos los mismos problemas. Silvia María Álvarez de Ulate... ...protagonizó una revolución... ...dentro de Ciudadanos Burgos... ...cuando en el Pleno de Investidura... ...decidió no apoyar a su cabeza de lista... ...Gloria Bañeres... ...actualmente es concejano ascrita... ...en el Ayuntamiento de Burgos. Íñigo González y Bruno Urién... ...del Colegio Licio Castilla... ...y Álvaro Fernández... ...del Instituto Belazanetti... ...de Aranda de Duero... ...han sido galardonados... ...con los premios extraordinarios... ...de bachillerato de la Junta de Castilla y León... ...un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo... ...durante sus estudios de bachillerato... ...con excelente rendimiento académico... ...en total se ha distinguido... ...a 19 alumnos en Castilla y León... ...de 445 estudiantes... ...que se presentaron al examen. Durante el mes de agosto... ...Atapuerca acoge uno de los campos de trabajo... ...organizados por la Junta de Castilla y León... ...en él jóvenes de entre 18 y 30 años... ...realizan acciones de voluntariado... ...para colaborar con el pueblo... ...en esta octava edición... ...están ayudando en los preparativos... ...de la batalla de Atapuerca... ...o abriendo un camino hacia una fuente. Hay muchas formas de pasar el verano... ...y estos chicos han decidido hacerlo de voluntarios... ...son los integrantes del campo de trabajo de Atapuerca... ...en el que realizan actividades... ...que ayudan al pueblo a mejorar su entorno. Ayudando a la batalla de Atapuerca... ...pues haciendo torres... ...ayudando a la asociación... ...luego tenemos otros grupos... ...que han reconstruido ya un camino... ...que comunica una fuente con otro camino... ...y también sobre todo Atapuerca... ...tiene muchas fuentes... ...y pues ayudando, quitando la maleza... ...o también arreglar los alrededores... ...de los humedales de Atapuerca... ...durante el mes de agosto... ...pasarán dos grupos de 22 jóvenes por el pueblo... ...en estos campos de trabajo... ...no todo es trabajar... ...durante las mañanas... ...hacen las actividades de voluntariado... ...pero por las tardes tienen talleres... ...sin canas... ...y actividades de convivencia... ...para ellos la experiencia merece la pena... ...y cuando se marchen... ...se llevarán consigo... ...todo lo que han aprendido... ...te ponen en contacto con el campo... ...que la verdad es que nunca había tenido... ...una experiencia como esta... ...y sobre todo a trabajar en equipo... ...yo nunca había montado nada de... ...de torres ni de manualidades de esta... ...ni de vircolaje... ...y me están enseñando un poco... ...ahora estoy aprendiendo a coser... ...y no sé... ...trabajar en equipo también... ...vienen de Castilla y León... ...pero también de Canarias, Extremadura o Valencia... ...y todos coinciden en una cosa... ...lo mejor del campo de trabajo es... ...conocer gente nueva... ...y a los pies del río Arlanzón... ...y a pocos kilómetros de Burgos... ...130 personas se reúnen... ...esta semana en la octava edición... ...del Crisol de Cuerda... ...una iniciativa única en España... ...profesores, voluntarios y alumnos... ...de todo el mundo... ...conviven durante una semana... ...y comparten su fascinación por la música... ...de una forma muy diferente... ...a lo habitual... ...músicos venidos de Francia, Finlandia o Australia... ...llegan a esta granja escuela... ...con el objetivo de compartir su pasión... ...Crisol de Cuerda es un proyecto inspirado... ...en campamentos de Escocia y Estados Unidos... ...que promueve impulsar... ...los instrumentos clásicos de cuerda. Desde la organización... ...lo que pretendemos... ...es reivindicar... ...la existencia de la música tradicional... ...reivindicar... ...que hay otras formas de hacer música... ...y hacer que... ...bueno, crear conciencia... ...de que la música tradicional... ...hay que mantenerla, ¿no? Guitarra, cello, violín... ...y este año acordeón... ...varios son los instrumentos... ...que protagonizan las clases... ...de los maestros de esta peculiar escuela... ...en los talleres podemos encontrar... ...desde el nivel más principiante... ...hasta el más profesional. También es muy interesante... ...que la gente que toca muy bien... ...pues esté tocando con gente... ...que está aprendiendo a tocar... ...porque la verdad... ...yo creo que también a todos los profesores nos pasó... ...en el momento que... ...tu actividad se hace más profesional... ...y que tu calidad mejora... ...casi siempre es debido a que estás tocando con gente... ...que es mejor que tú... ...y que lo hace bastante mejor... ...porque se aprende de la gente que toca mejor. Se trata de una iniciativa... ...que mueve tanto a los más pequeños... ...como a los más mayores... ...un punto de encuentro en medio de la naturaleza... ...donde cada rincón... ...es el sitio idóneo para hacer música. La experiencia ha sido genial... ...en mi primera vez en Crisol... ...yo he ido varias veces a Valley of the Moon... ...que es el otro acampamento... ...que tiene Alastair en California... ...y es como para mí es un acampamento... ...como que me hace sentir en casa. Cuando quieres sacas el instrumento... ...y te pones a aprender música nueva... ...y esto es flipante... ...y sobre todo ponerte a tocar... ...y que se te añada gente... ...y con completa libertad... ...es increíble. Y no solo encontramos instrumentos... ...también personas que expresan la música... ...a través de su cuerpo o de su voz... ...un ambiente familiar... ...en el que durante una semana... ...profesores y alumnos... ...comparten su amor por la música. El mes de julio ha terminado siendo el más caluroso... ...y es que apenas hemos bajado de los 30 grados... ...eso sí, durante este mes de agosto... ...las cosas cambian... ...ya que alternaremos días calurosos... ...con días más frescos. El verano está siendo uno de los más calurosos... ...desde que hay registros... ...y es que los meses de junio y sobre todo julio... ...no han dado ni un respiro... ...las temperaturas han estado 3 grados por encima de lo habitual... ...y 4 por encima de la media. Podemos destacar en lo que se refiere a Burgos... ...que hemos tenido temperaturas por encima de 30 grados... ...durante más de 20 días, casi 25 días. Tres olas de calor nos han acompañado en lo que llevamos de verano... ...no es así el viento noroeste típico en las tardes y noches burgalesas. En este mes de julio no se ha batido el récord de temperatura máxima absoluta... ...que se dio en el año 2003... ...en aquel año también muy caluroso... ...justamente se dio el 4 de agosto de 2003... ...se batió el récord que se mantiene de momento... ...como temperatura máxima absoluta en el observatorio de Villafría... ...y que fue de 38 grados con 4 décimas. Hasta eso no hemos llegado... ...aunque sí ha habido muchos días... ...en los que hemos tenido 36 y 37. Aunque agosto nos esté regalando días calurosos... ...se alternarán con días frescos por la bajada de temperaturas. A partir de incluso la próxima semana del día 12... ...parece que va a llegar aire más fresco... ...que van a bajar las temperaturas bastante... ...vamos a tener un descenso notable... ...incluso en el inicio de las fiestas de la provincia de Nuestra Señora... ...podríamos tener algunas lluvias, algunos chubascos... ...y luego también parece que vamos a tener en la segunda quincena... ...bastantes días de tormenta. En resumidas cuentas te puedo decir que este mes de agosto... ...va a estar dentro de los valores más normales. Así que no dejen las chaquetas muy lejos... ...porque posiblemente las necesitemos. Y el programa de micología de Castilla y León... ...ha habilitado ya la expedición online... ...de permisos de recolección... ...que marca el inicio de la temporada micológica... ...para sus áreas reguladas... ...en las provincias de Burgos, Salamanca y Soria. Todos aquellos recolectores... ...que en la pasada campaña obtuvieron su permiso... ...podrán renovarlo online. En Burgos se mantienen las áreas reguladas... ...de Merindades, Montes de Oca... ...y Demanda San Millán. Y cambiamos de asunto... ...el Parkinson afecta a más de 1.800 personas... ...en nuestra ciudad... ...una enfermedad neurodegenerativa... ...que en ocasiones provoca exclusión social... ...sobre todo entre los más jóvenes. Es por esto que la Asociación Burgalesa de Parkinson... ...nos invita a participar... ...en su tercera marcha solidaria de Parkinson... ...en San Adrián de Juarros. El 23 de agosto se celebra... ...en San Adrián de Juarros... ...la tercera marcha solidaria de Parkinson... ...una caminata que comienza... ...en el sendero minero de esta localidad... ...y que este año intentará atraer... ...a más de 500 participantes. Es idea del pueblo de San Adrián de Juarros... ...apoyado por la Diputación Provincial... ...y bueno, pues queremos juntos... ...sensibilizar a la población... ...pues que los enfermos de Parkinson estamos aquí. Nueve euros cuestan los dorsales... ...para participar en esta propuesta de la asociación... ...el dinero que se recaude... ...irá destinado de forma íntegra a este colectivo... ...para poder seguir avanzando... ...en el tratamiento de los enfermos. La necesidad que tiene es de espacio... ...ya no cabemos... ...y es así... ...tenemos ya lista de espera... ...tenemos gente que se les va a atender a su casa... ...porque no pueden... ...o bien por su estado general... ...o bien porque ya no tenemos... ...más sitio en los grupos que hay. Un día de fiesta donde tanto enfermos... ...como familiares y todo aquel que quiera acercarse... ...a participar, podrá disfrutar... ...no sólo de una marcha en la mejor compañía... ...sino también de baile y de una gran paellada. Hoy cuarta etapa de la Vuelta a Burgos... ...etapa entre Belorado y Pineda de la Sierra. ¡Un, dos, tres y... ¡Vladimir Isaitsev del equipo Catusa! Se impuso en la tercera etapa con final... ...en la localidad de Villadiego... ...tras una larga escapada. En la general, sin cambios... ...el murciano de la Astana, Luis León Sánchez... ...mantuvo el maillot de líder, el maillot morado. La tercera etapa de la Vuelta a Burgos... ...se ha convertido en el mundo al revés... ...ni llegada masiva... ...ni protagonismo de los velocistas del pelotón... ...Vladimir Isaitsev, farolillo rojo de la general... ...se imponía en Villadiego... ...tras culminar una de las escapadas del día. Hasta cinco veces los especialistas en fugas... ...intentaron dinamitar el pelotón. El propio Isaitsev y Luis Mas... ...eran los más insistentes... ...hasta que al final se formaba el grupo de los elegidos... ...el corredor del Catusa... ...Miguel Ángel Benito, Carlos Quintero... ...Mateo Busato e Imanol Estevez. Los fugados coquetearon... ...con los tres minutos y medio de ventaja... ...situación que ponía en riesgo... ...liderato de Luis León Sánchez... ...a falta de 10 kilómetros... ...y ya sin Estevez en el grupo... ...la diferencia era de 40 segundos... ...Astana aceleraba para salvaguardar el Maillot Morado... ...pero su esfuerzo resultaba insuficiente... ...para echar la escapada abajo... ...Isachev se mostraba el más sólido entre los fugados... ...y firmaba una victoria... ...que le puede dar el billete... ...para su tercera vuelta a España. Esta carrera es primera en este año en España... ...y me gustaría correr vuelta... ...a ver si equipo me deja, estoy en la lista. David Arroyo, que ayer fue trasladado... ...al Hospital Universitario de Burgos... ...decidió tomar la salida... ...pero su fuerte golpe en la clavícula... ...le ha pasado factura... ...y llegaba a meta con más de 12 minutos perdidos... ...mañana la carrera se pone exigente... ...etapa de 161 kilómetros con salida en Velorado... ...y llegada en el albergue... ...Valle del Sol de Pineda de la Sierra... ...de tercera categoría. Es el perfil de la etapa que se está disputando... ...hoy la Vuelta a Burgos nos tiene preparado... ...un final inédito... ...la cuarta etapa ha partido este mediodía... ...desde Velorado... ...y llegará al Valle del Sol... ...en Pineda de la Sierra... ...un final en alto... ...en el que los favoritos para la general... ...tendrán que dar un paso adelante... ...un final exigente... ...en el que se podrán marcar diferencias... ...un buen aperitivo... ...de cara a esa etapa reina de mañana... ...la Diego Gallego... ...director deportivo del Burgos BH... ...nos da las claves. A la cuarta etapa... ...no va a llegar al sprint... ...pero vamos, seguro... ...y es más durita de lo que pone en el perfil... ...porque bueno, poner alto otero... ...el puerto que hay al principio de etapa... ...como un tercera... ...es ser demasiado optimista... ...es un puerto bastante durillo... ...son siete kilómetros duros... ...y luego el último puerto en Pineda... ...subir al Valle del Sol... ...también es un... ...no es un puerto duro... ...pero son tres kilómetros y medio... ...interesantes... ...el primer kilómetro... ...que hemos estado reconociéndole... ...con los chavales... ...tendrá de media ese primer kilómetro... ...casi un 9%... ...o sea que es duro... ...y toda la aproximación... ...a esta Pineda de la Sierra... ...va a hacer que se llegue muy estirado. Hoy como les decíamos... ...cuarta etapa... ...con 161 kilómetros... ...con salida como decíamos en Melhorado... ...y llegada en Pineda de la Sierra... ...y como cada día... ...saludamos a nuestro enviado especial... ...a esta ronda burgalesa... ...Israes Pascual... ...muy buenas tardes... ...cuéntanos... ...cómo se está desarrollando... ...la primera mitad de esta etapa. Hola, muy buenas tardes Isabel... ...primera mitad de esta cuarta etapa... ...de 161 kilómetros de recorrido... ...que partía con total normalidad... ...en Melhorado... ...el pelotón... ...los ciclistas... ...están rodando con algo de adelanto... ...respecto al horario marcado... ...por la organización... ...apenas cinco minutos... ...y hay cinco valientes... ...desde el inicio... ...escapados prácticamente... ...desde el primer kilómetro... ...que son el francés... ...Gentín Jauregui del AG2R... ...Jean-Marie Bidoux... ...francés también del Bretañe... ...Daniel Lecoli... ...el italiano del Vinifantini... ...Vaizalas... ...el corredor... ...del Burgos BH... ...Yonander Inchausti del Muriás... ...en estos momentos... ...los escapados están atravesando... ...la localidad de Villaverde... ...de Peña Horada... ...a punto de llegar a Ríos Heras... ...donde está el avituallamiento... ...y ya han pasado las tres metas volantes... ...de la jornada... ...la de Briviesca... ...la de Varios de Burreba... ...y la de Poza de la Sali... ...también han subido ese puerto de alto tero... ...de tercera categoría... ...de momento a estas alturas... ...la ventaja respecto al pelotón... ...es de dos minutos y medio... ...el final de etapa... ...en torno a las cuatro y diez... ...en directo desde las tres... ...en la Ocho Burgos. Muchas gracias Israel... ...así es... ...les recordamos que a partir de las tres de la tarde... ...podrán salir en directo... ...ese final de etapa en esta casa... ...en la Ocho Burgos... ...si dejamos el ciclismo... ...ya hablamos de balón mano... ...el Villa Aranda... ...ya ha encontrado sustituto... ...para suplir... ...al internacional brasileño... ...lesionado Raúl Nantes... ...su nombre es... ...Mijail Revin... ...se trata... ...de un lateral izquierdo... ...y defensor central de 30 años... ...con más de dos metros de altura... ...y más de 100 kilos de peso... ...la pasada campaña... ...defendió los colores del Virasó Airún... ...ha sido internacional... ...con la selección de su país... ...y el próximo martes... ...llegará Aranda... ...para ponerse a las órdenes... ...de Jacobo Cuentara... ...y cerramos el capítulo deportivo... ...reservada la información deportiva... ...con un breve apunte de atletismo... ...el próximo sábado 26 de septiembre... ...Aranda de Duero acogerá... ...la segunda edición... ...del Higuero Running Festival... ...el pasado año... ...participaron coincidiendo... ...con la celebración... ...de la exposición... ...de las Seades del Hombre... ...un total de 2.300 atletas... ...el objetivo es intentar acercarse... ...a ese número de inscritos... ...se puede recorrer... ...dos instancias... ...5 y 10 kilómetros... ...las inscripciones cuestan 11 euros... ...y se pueden realizar ya... ...en la página web... ...higuerosport.com... ...y después de los deportes... ...el tiempo... ...en la imagen del Meteosat... ...vemos la nubosidad... ...que ha ido entrando a lo largo del día... ...por la zona del Cantábrico... ...y que luego ya esta noche... ...se extenderá... ...al resto de nuestra provincia... ...también vemos esas nubes tormentosas... ...que se han ido formando... ...a lo largo de la jornada... ...sobre todo en la mitad sur... ...de la península ibérica... ...y ya en el mapa isobárico... ...previsto para mañana... ...vemos que tendremos... ...anticiclón al oeste de Portugal... ...favoreciendo precisamente... ...desde esa posición mañana... ...la entrada de vientos... ...de componente norte-nordeste... ...que harán bajar las temperaturas... ...situación que también... ...permanece el domingo... ...con lo que... ...el fin de semana... ...será algo más fresco... ...que lo que hemos tenido... ...estos días atrás... ...así que mañana vamos a tener... ...ya una jornada... ...de tiempo... ...pues más habitual... ...durante el verano burgalés... ...sobre todo con ese viento del nordeste... ...que arrastrará nubes... ...a la zona norte de nuestra provincia... ...y también por la sierra... ...de hecho amaneceremos... ...en la zona de la sierra... ...con cielos nubosos... ...algunas lluviendas... ...y chubascos que luego irán remitiendo... ...por el sur de la provincia... ...por la ribera del Duero también... ...a primeras horas de la mañana... ...habrá algunas nubes... ...aunque luego se irán disipando... ...y por la tarde ya quedará... ...poco nuboso despejado... ...puede surgir en esta zona... ...sobre todo en el sureste... ...algún chubasco aislado y débil... ...en la zona oeste... ...nubes con claros... ...a primeras horas de la mañana... ...luego ya a partir del mediodía... ...nubosos por la mañana... ...quizás con algunas lluviendas... ...o chubascos a primeras horas... ...y viento del norte y nordeste... ...todo el día... ...con temperaturas... ...notablemente más bajas... ...que estos días de atrás... ...y por el norte es donde estará... ...muy nuboso... ...prácticamente incluso... ...durante todo el día... ...con algunas lluviendas y chubascos... ...especialmente en el Valle de Losa... ...Valle de Mena... ...y norte de Prado Luengo... ...a primeras horas de la mañana... ...luego irán remitiendo... ...descenso notable de temperaturas... ...en esta zona con viento del nordeste... ...el domingo volverá el sol... ...y volverán a subir las temperaturas... ...aunque será un día sin excesivo calor... ...el lunes día de San Lorenzo... ...sí hará calor... ...aunque aumentarán la nubosidad por la tarde... ...y el martes... ...aumentará la nubosidad... ...habrá algunos chubascos... ...y bajarán las temperaturas. El pintor burgales Igor Torres... ...regresa al Arco de Santa María... ...con una exposición heterogénea... ...desde hoy hasta el 30 de agosto... ...podemos disfrutar del arte... ...de este pintor... ...un arte que este domingo... ...estará acompañado... ...por los instrumentos de Diego Galaz... ...y Jorge Arribas... ...desde las 12 y media del mediodía... ...en esta exposición... ...podemos encontrar... ...desde vistas a la catedral... ...hasta guiños a la tauromaquia... ...toda una explosión de ideas... ...en uno de los entornos... ...más privilegiados... ...de la ciudad de Burgos. Con la exposición de Igor Torres... ...nos despedimos... ...más noticias a partir... ...de las 9 de esta noche... ...feliz tarde, adiós. ¡Suscríbete al canal!